Yo como hermano de mi madre y lo puedo, ¿tú entiendes? ¿Ahora qué tengo que hacer yo con los macarrones? Ahora los macarrones te los tendrías que comer. Sí, macarrones para cenar. No, escúchale, escúchale a mí. Esta semana yo cocino doble, limpio doble. Ah, esta semana, siempre lo arreglas igual, Rubi. Siempre voy de víctima, yo sé, Stax, yo sé, tú no preocupares. ¿Por qué pones ese acento? Hasta que yo creo que no estamos aportando una. ¡Tiempo, tiempo, pedir tiempo! ¡Pedir tiempo, tiempo, tiempo! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos, a mí me ha engañado! Una, dos y tres. Muerto uno. Tiro humo. Tiro humo. Tiro humo. Dentro uno. Arriba. Ahora Frank, para dentro. ¡Uno! ¡Hungla también! Muerto el conector, jungla uno. ¡Qué bueno! ¡Muerto! Muerto. 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 ¡Otra aquí abajo, otra en chai! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Muerto! ¡Mokkeey! Meten flashes aquí de todo. ¡Moder mio! ¡Moder mio! Aquí todos. ¡Moder mio! ¡Este dejadmelo! ¡Este dejadmelo! ¡Este sí que no! ¡Momo mio! ¡Este es! ¡Eso 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 es lo que busco de ti! ¡Me cago en Dios! Es un malo tenso. No, 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 no. ¡Esta, cago! ¡Eeeeh! 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 ¡Llega os arreglo el destrozo! ¡Ay, Dios que no! ¡Yo no tengo citarna! ¡Está! ¡Ah! ¡No! ¡No te creo! ¡No! 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 Para que luego le diga ¡Blas! ¡Blas! ¡Humo larga! ¡Humo larga! ¡Blas! ¡Y Blas hagan! ¡Blas! ¡Humo larga! ¡Blas! 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 ¡Blas!